Y bueno, acá estamos, como todos los años, rindiendo el homenaje en el gusto de Francisco Pietrobelli. Bueno, para esta expectativa que hay con este aniversario también, con los anuncios que se puedan hacer. Sí, un día importante, 120 años de la ciudad, la posibilidad, más allá de los anuncios, de poder seguir trabajando, pensando en un Comodoro que es una ciudad pujante, que es una ciudad que sigue intentando marcar su camino a la historia. Y tratando de poder hacerlo mejor para que los comodorenses puedan vivir cada día en una ciudad más linda. Gobernador, ¿acompañarle todos los actos que se van a desapasar? En principio sí, vamos a estar acompañando al Intendente en el aniversario del 120 de Comodoro, nuestro querido Comodoro, así que bueno, muy contento de estar acá acompañando. Expectativa por la presencia de los funcionarios nacionales. La verdad que feliz porque demuestran una vez más lo que somos el interior para el gobierno nacional, de que estamos en un federalismo que por primera vez, luego de cuatro años muy difíciles, que no fuimos teniendo en cuenta que hoy la presencia que estamos teniendo de las autoridades, del gobierno nacional, más allá de las gestiones que vamos realizando en el día a día con ellos, y que hoy estén aquí, están ratificando y están poniéndole un broche al federalismo que hoy nos merecemos los chubutenses y los argentinos. ¿Están teniendo más obras a Comodoro Rivadavia a partir de otras gestiones? Sí, van a llegar, hoy seguramente van a haber anuncios importantes, próximamente se van a estar llamando a licitaciones del obra de Lenosa, como también ustedes saben, hace poco estuvimos en Buenos Aires, en el cual firmamos un acuerdo por 900 viviendas, que gran parte van a venir para Comodoro Rivadavia, más allá de las próximas que estamos inaugurando, también vamos a estar llamando a licitaciones para el Hospital Alvear y demás. Obras importantes que mucho con esfuerzo provincial y obviamente con el acompañamiento del gobierno nacional. ¿Con la propuesta del gobierno provincial estarían pronto ya a terminar con el conflicto con los trabajadores estatales? Ayer se dio un paso muy importante en la aprobación del protocolo por parte de todos los gremios, de los gremios docentes, y esperemos que sí, esperemos porque tuvimos tres años con el sector muy difíciles, y me parece que luego de un año agravado por la pandemia y obviamente por la falta de clases, por la cuarentena, hoy me parece que nos merecemos todos los chuputenses comenzar, y acá lo que estamos viendo es una buena predisposición del diálogo, que eso es importante poder tener el diálogo con los gremios docentes como se han tenido en su momento, y hoy me parece que todos entendemos que la prioridad son los mismos.